Así es, estamos con Tony Nadal en la Arturash. Bueno, Tony, ¿cómo llega Rafa a este US Open 2017? Yo creo que llega bien. Visto los entrenos de esta semana, pues muy bien. Otra cosa es, si vemos los partidos de Montreal y Cincinnati, diríamos que no tan bien, pero creo que el nivel que ha tenido aquí durante toda esta semana de entrenamientos ha sido muy bueno. Llega como número uno del mundo, es innegable que llega bien. No sé si ha sido esto muy especial para vosotros o qué significa. No, no ha sido... A ver, a todo el mundo le hace ilusión ser el número uno. Evidentemente yo prefiero más que Rafael sea el número uno que el número dos o el tres, pero no es una cosa que te determine a más confianza o no. Al final lo que tú quieres es jugar bien, es tocar bien la pelota, sentirla bien, y eso es lo que creo que está haciendo Rafael. Y Tony, ¿cómo afrontáis el partido ante Dusan Lajovic? Bueno, igual que siempre, con el máximo respeto hacia el rival, sabiendo que es una frase muy dicha, pero es cierto que no hay rival pequeño porque todos los que están aquí tienen opciones de victoria. Rafael es el favorito, pero bueno, hay que jugar bien para conseguir la victoria. Y para ello nos estamos preparando, veremos a ver cómo va. Muchas gracias Tony. De acuerdo, adiós.